¡Hola, semidioses y gigantes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy es 4 de enero de 2019. ¿Y qué significa esto? Que ya empiezo a realizar vídeos de curiosidades y teorías de la saga nórdica. Ya tengo decenas de temas escritos y que iré subiendo todos los viernes. Anda, y hoy es viernes, así que comenzamos con el primer vídeo dedicado a la saga nórdica. Aunque, en este caso, con dos protagonistas de la saga griega. Y esos dos son nada más y nada menos que Atenea y Zeus. Y sí, como adelantaba el título de este vídeo, ambos no aparecen en el nuevo God of War, puesto que Zeus es una visión del propio reino de Helfheim para atormentar a Kratos. Y Atenea es otra visión, pero está provocada por el propio Kratos. Y sus propios miedos. Miedos de no ser un buen marido y padre, como ya demostró en el pasado. Atenea, sal de mi cabeza. Miedo de volver a ser la persona que arrasó el panteón griego y que dejó toda Grecia destruida. De ahí que intenta alejarse de ese pasado. Y más que pasar página, lo que hace es cerrar el libro y esconderlo. Creyendo que al ocultarlo, o sea, ocultar su pasado, el monstruo que fue, es más posible que cambie y que sea mejor. Puedes esconderte eternamente, espartano. Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú. Eso no cambiará nada. Puedes fingir ser todo lo que no eres. Maestro. Marido. Padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo... un monstruo. Lo sé. Pero ahora ya no soy tu monstruo. Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo. ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego. Atenea. Eso te delató. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más. Resultas ya en el canal. Sé un buen semidiós y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.